Entonces en la clase de hoy vamos a hacer un vínculo entre el paradigma de programación funcional y el paradigma de programación paralela. Este vínculo es sobreimportante porque se da de forma natural y traspasa los beneficios que se han obtenido en la programación funcional, los traspasa y genera naturalmente un efecto de paralelismo determinístico y seguro al momento de querer acelerar estos códigos. Entonces en la clase de hoy vamos a ver una motivación con esto y vamos a ver y vamos a probablemente terminar haciendo un ejemplo hoy día. Les voy a dejar acá en Slack y voy a borrar. Ya, entonces hay un concepto que a veces uno puede encontrar en internet, que es paralelismo funcional, o a veces le llaman, bueno, por supuesto que en inglés lo van a encontrar, estas cosas se encuentran mucho más en inglés que en español, ustedes ya deben saber. Y otra manera de encontrarlo es como computación paralela funcional, que sería como Functional Parallel Computing. Ese diagrama lo vamos a entender luego. Entonces los contenidos de hoy vamos a llegar hasta el punto 4. Vamos a llegar hasta el 4 hoy día. El 5, el 6 y el 7 posiblemente se los graben asíncrono porque mañana tenemos el invitado. Entonces, punto 1, vamos a ver el concepto de computación paralela y por qué es la forma actual de escalar el rendimiento. Entonces, quiero partir mostrándoles un gráfico. Este gráfico presenta la medición en los años de 5 medidas, 5 métricas. Que sería la cantidad de transistores que han habido en los procesadores a lo largo de los años. El rendimiento de los procesadores de un núcleo a lo largo de los años. La frecuencia de estos procesadores a lo largo de los años. La energía utilizada en watts, la potencia en realidad. Y la cantidad de núcleos que tienen estos procesadores a lo largo de los años. Entonces, se dan cuenta, aquí hay una escala logarítmica, por lo tanto, cualquier incremento o cualquier línea recta que ustedes vean, en realidad es un crecimiento exponencial. Es un crecimiento súper fuerte. Entonces, el crecimiento de los transistores se ha mantenido, como la ley de Moore dice, que en realidad no importa tanto el factor que establece Moore, que se duplica cada 18 meses. Lo más importante de la ley de Moore es que todavía está diciendo que el crecimiento de la cantidad de transistores, la densidad de transistores en realidad, porque cantidad de transistores no tiene mucho sentido, es la densidad, cuántos transistores por centímetro cuadrado o por metro cuadrado, como quieran ver. Esa cantidad está aumentando exponencialmente todavía, a pesar de que cada vez es más difícil. Ahora, ahora vienen los peros, que es que a pesar de que esto aumenta, aumenta y aumenta, resulta que el rendimiento de single thread, que eso significa el rendimiento secuencial de los computadores, el crecimiento se ha empezado a enlentecer, se ha desacelerado. Esto es una desaceleración. En el fondo aquí siguen creciendo los rendimientos, pero si se dan cuenta se están estancando. Podría llegar incluso un momento donde se quede pegado. Todavía no ocurre. Y lo que sí se ha quedado pegado, y ustedes lo pueden sentir yo creo en los años, es la frecuencia de los procesadores. Entonces, hubo una época dorada donde, que duró como hasta los 2000 y algo, yo diría 2000, aquí dice hasta 2005, yo diría quizá un poco menos, donde simplemente cambiar de procesador, prácticamente era comprar un procesador que tenía más frecuencia. Nada más. Era así de simple. Era como que no había ninguna otra ciencia que hacer eso. Yo me acuerdo de eso mucho en los 90. Entonces en los 90, mi papá compraba un computador, otro amigo tenía otro computador, le compraba un computador, no sé. Bueno, a esa altura uno tenía como el computador de la casa nomás, el principal, nada más. Pero ese computador, uno comparaba, uno comparaba las frecuencias en realidad. Era otra, era como otra época y era, y bueno, yo era niño en ese caso, pero esa idea de comparar tantos aspectos de un computador, no se daba muy frecuentemente. Eso de comparar cuánta memoria, qué tarjeta, qué procesador, cuántos núcleos, ¿ok? Piensen que había, prácticamente había como un solo tipo de unidad de almacenamiento, que era el disco duro antiguo. Y bueno, por ahí siempre daba vuelta el valor de los RPM, que era como, ah, ¿cuántos RPM tiene tu disco duro? Pero en realidad, en realidad, bueno, tampoco era tan significativo. Y la cantidad de memoria, la cantidad de memoria, pero la cantidad de memoria es como un almacenamiento a nivel más rápido, ¿no? Y si ustedes ven alrededor del 2005, pongamos 2005, 2004, por ahí, ustedes pueden ver que hay una correlación entre algunas curvas. Entonces, el rendimiento secuencial empieza a decrecer, la frecuencia se estanca, la energía, la energía como que igual, de cierta forma, se desaceleró harto, casi como al nivel de estancarse, desde ese punto. Y aquí es donde ocurre el cambio más fuerte, aquí, que es que, si ustedes se fijan, estos son procesadores básicamente comerciales, ¿ya? el procesador de la mayoría de las computadoras. Entonces, véanlo así, como bien general. Porque si ustedes se van, son, digamos, técnicamente hablando, se construyeron computadores que tenían más de un núcleo, más de algo que se podría llamar núcleo. Entonces, se rompería como la idea de esta imagen por esos casos especiales. Pero aquí se trata de vercar el típico. Y lo que ocurrió fue que, a partir del 2004, aproximadamente, las compañías que diseñaban procesadores de computadores, como Intel, se dieron cuenta que, se dieron cuenta de esto. Probablemente ellos proyectaron sus curvas. Se dieron cuenta que, realmente, el futuro ya no iba con un solo procesador y en esta idea de subir las frecuencias y subir el rendimiento gratis. Entonces, empezaron a agregar más núcleos hacia los lados. Y esos núcleos los conectaban con memorias caché y todo ensamblado dentro de un mismo chip. Y ahí es donde partió, en el fondo, lo que es la computación paralela para todos. Ya no era solamente de un laboratorio de Estados Unidos, un laboratorio de Europa, donde tienen una máquina especial, sino que ahora era para todo el mundo. El computador que uno adquiera iba a tener computación paralela. Y ahí es donde empezaron a aparecer computadores de dos núcleos y después cuatro núcleos. Bueno, y ahí ustedes ya conocen la historia, ¿cierto? Hoy día tenemos CPUs que han aumentado su cantidad de núcleos en el tiempo. Entonces, ahí puse una imagen de los procesadores que están más de moda hoy en día, como los AMD Ryzen, que son procesadores súper buenos. Y esto es un poco paradójico porque la imagen de la derecha es un chip Intel, ¿ok? Pero es por la imagen que estaba bien estructurada con estos cuadritos dibujados. Pero el paradigma de construir un chip no cambia significativamente, ¿ok? Cuando uno trata de identificar los módulos. Entonces, sea AMD, sea Intel, uno va a identificar estas partes. Yo creo que casi todos ustedes han dado arquitectura a computadores conmigo, entonces deben recordar esto. Yo les muestro esta imagen. Entonces, ustedes abren este chip, si le sacaran la tapa de metal y se fijaran en la parte del centro, realmente en el centro está esto, que es como el chip mismo, el silicio. Y se van a dar cuenta que dentro del chip, si lo miran con lupa, van a poder identificar ciertas repeticiones de patrones. Esos módulos que se ven ahí en realidad son los núcleos. Eso es lo que se les suele llamar un núcleo. Y dentro de un núcleo tienen la caché L1, la caché L2, y fuera del núcleo está un conjunto de módulos L3 que forman la caché L3 total. Por eso que la caché L3 tiene mucho más cantidad, más capacidad de bits que L2 y L1, que son chiquititas, y además están dentro del core. Pero a la vez L2 y L1 son más cercanas y más rápidas a las unidades de procesamiento. Y si se fijan entonces, un computador hoy en día ya no es un solo gran núcleo, sino que son un conjunto como de estaciones de trabajo donde uno tiene que enviar el trabajo ahí. Tiene que enviarlo, tiene que ser capaz. Si uno quiere sacar el jugo a este procesador, uno tiene que enviar operaciones a este núcleo y enviar operaciones a este otro núcleo y a todos los núcleos que están aquí. Si uno quiere ocupar el procesador completo para solucionar un problema, entonces tiene que dividir su problema en partes que puedan ser computables simultáneamente. De lo contrario, la única manera en que se va a ocupar el procesador simultáneamente todos sus núcleos va a ser utilizando distintas aplicaciones al mismo tiempo. Pero igual hay que tener ojo que ocupar distintas aplicaciones al mismo tiempo va a hacer que en fondo la memoria L3 se esté ocupando para distintos propósitos simultáneamente y no se va a poder sacar el gran provecho cuando uno paraliza un solo problema y deja la memoria L3 más a disposición de ese problema mismo. Ahí abajo hay un controlador a la memoria RAM que es como la puerta de salida para ir a la memoria en la placa M. Bueno, ustedes ahí vieron uno de 8 núcleos. Bueno, sepan que hoy en día en base a nuevas tecnologías ustedes pueden encontrar procesadores de CPU hasta de 64 núcleos hoy. Y de hecho el único procesador comercial para consumidor normal que venden de 64 núcleos es este de aquí. Es un procesador bastante grande y lo que hace es que ocupa en realidad un nuevo nivel de jerarquía que se llama chiplet. Este chiplet es una técnica de diseño de procesador que está basado en diseñar un procesador en base a mini procesadores. Entonces, por eso que ustedes ven esto. cuando ustedes googlean un Ryzen y se les saca la tapa van a ver que hay módulos. El módulo del medio es un módulo que comunica todos los otros módulos. Es como la calle principal aquí donde pasan hartas cosas. Pero si ustedes se fijan en un módulo un módulo trae básicamente lo que trae es como un procesador de 8 núcleos que está dividido en 2 grupos grupos de 4 y grupos de 4. Entonces, 8 por 8 y ahí tienen sus 64 núcleos. ¿Por qué creen ustedes que se abordó de esta forma la construcción de un procesador de 64 núcleos? Versus uno de 8 bueno ese es de 8 y este es de 8 igual a versus uno de 8 que está todo dentro está todo digamos compactado. ¿Por qué creen? Esto es como pregunta abierta además de una respuesta. ¿Temperatura? Temperatura estoy de acuerdo eso es una cosa no sé si hay alguna otra yo podría yo agregaría también modularidad ¿cierto? que es que claramente claramente aquí a todo esto posiblemente cuando venden el Ryzen de 8 núcleos es uno de esos nomás es solo uno de esos ¿ok? cuando venden el Ryzen de 16 núcleos son dos entonces hay toda una cosa de economía de procesador para construir estos procesadores y reutilizar todo el esfuerzo que han hecho. entonces ellos construyeron su bloque más elemental que sería este bloque de 8 núcleos y lo llevaron a todos sus distintos modelos de procesador ¿ok? después AMD sacó bueno ustedes supieron que este año sacó Ryzen 5000 que es la tercera generación de su arquitectura de CPU Zen y uno de los cambios que hicieron es que unificaron estos 8 núcleos estos 8 núcleos están de cierta manera no estaban tan unificados como estos 8 núcleos de aquí estos 8 núcleos están súper unificados ¿ok? forman como un gran módulo o un gran núcleo ¿ok? entonces esta separación de 4 en 4 que tiene un medio de comunicación de por medio la lograron mejorar y se puede ver como un módulo realmente de 8 hoy en día eso es una gran diferencia entre Zen 3 Zen 2 lo que hace que Zen 3 tenga un rendimiento de por núcleo de hecho ¿ok? o por por grupo también mucho mayor que lo que era Zen 2 entonces un octa-core de Zen 3 es mucho más rápido que un octa-core de Zen 2 eso es como dato ya más de hardware paréntesis entonces la idea en el paralelismo es poder realizar cálculos simultáneos en las partes que es posible entonces usualmente uno tiene un problema computacional muchas veces uno tiene un problema computacional que si uno lo analiza se detiene a estudiar realmente cuáles son las verdaderas dependencias que existen se da cuenta que hay momentos donde no hay dependencia y en esos momentos es donde podemos nosotros expresar el cómputo de eso como un cómputo paralelo entonces típicamente un algoritmo o un programa realmente un programa se va a componer de un pipeline de esta forma que sería típicamente que uno parte con algo que es secuencial como por ejemplo leer el input algo secuencial va a haber siempre al inicio y después uno llega a una fase que es la oportunidad de hacer cálculo paralelo y en esa oportunidad entonces uno abre una sección paralela de código en su programa y uno indica que quiere solucionar esto en paralelo y uno tiene que particionar entonces su problema en partes de cierta manera uno tiene que particionarlo ya sea con herramientas abstractas o herramientas poco abstractas pero lo va a tener que ser igual cada una de estas líneas va a ser una línea de procesamiento que está ocurriendo simultáneamente con las otras dejaron aquí una roja porque la roja es como el hilo de conducción principal es el que lleva todo el programa incluso en las partes secuenciales las azules son las que se generan en el momento y esa verde que se generó es como un paralelismo anidado si se dan cuenta es como de esta línea azul se convirtió en tres procesos paralelos por un rato y después cerró y se volvió a convertir en uno solo y después cerró acá y todas se convirtieron en un solo camino secuencial eventualmente un algoritmo paralelo o un programa que se considera que puede funcionar en paralelo va a tener múltiples regiones paralelas entonces por eso después abren otra y bueno por ahí hay muchas más dependiendo del caso entonces importante estas líneas verticales que son como los momentos donde posiblemente puede haber una sincronización entonces aquí y acá acá y acá son como checkpoints y eso son importantes porque usualmente cuando sobre todo el del final piensen porque si se hizo el cálculo en paralelo y después se va a utilizar el resultado en algo uno no se necesita esperar a todos los procesos paralelos que termina para estar seguro de que está el resultado calculado esas son partes también que son importantes de lo que es el paradigma de programación paralelo bueno ahora vamos a ver unos conceptos que se ocupan en este ámbito hay dos palabras que aparecen frecuentemente cuando ustedes tratan de programar en paralelo o a veces van a encontrar tutoriales o libros que dicen programación concurrente entonces concurrencia y paralelismo son cosas que es importante definir bien concurrencia es una palabra que puede ser una palabra nueva para ustedes ahora hoy concurrencia en programación tiene que ver con diseñar un programa esto es a nivel de diseño cuando uno está con lápiz y papel diseñando un algoritmo y tiene que ver con definir un programa que se va a comportar de tal forma que va a tener múltiples tareas que existen simultáneamente existen que están vivas simultáneamente vamos a hacer aquí un destacar que la palabra existen vamos a ser bien precisos con estas palabras que ocupamos ahora existe por otro lado el concepto de paralelismo que es una propiedad al momento que un programa ejecuta es una propiedad que existe o no existe al momento que un programa ejecuta entonces que consiste en que múltiples tareas se pueden ejecutar simultáneamente ok utiliza los conceptos de o sea utiliza los recursos computacionales del computador que hay en múltiples cantidades ok más al grano utiliza los núcleos del computador de un CPU entonces en base a esto existe una relación entre concurrencia y paralelismo que es que un programa paralelo siempre es concurrente ok pero un programa concurrente no necesita ser paralelo ok un programa es concurrente porque se diseñó concurrente ok cuando se va a volver paralelo o no eso depende si al momento de ejecutarlo el algoritmo el programa concurrente depende si sus tareas van a ejecutar simultáneamente o no entonces es decir depende si utiliza múltiples núcleos o no vale y yo creo que queda más claro así existen soluciones que son concorrentes pero no paralelas ok como un programa que hace que soluciona problemas P1 P2 P1 P3 P1 todo en partes así como bien rápidas como que va saltando y solucionando varias cosas al mismo tiempo o sea no al mismo tiempo estrictamente sino que en distintos tiempos pero quizás estos tiempos son pequeños ok quizás todo este lapso de tiempo es un instante muy pequeño para el ser humano donde donde hace hace dar la sensación de que está ocurriendo todo al mismo tiempo ok esto es un caso donde el algoritmo se diseñó concurrente pero no está ejecutando en paralelo y a la derecha tiene el caso donde el algoritmo concurrente ejecuta en paralelo no se ejecuta para un instante de tiempo hay dos tareas ejecutando eso es súper importante quiero hacer harto énfasis en esto que se queden con la definición que han escuchado ahora que es la más completa la más precisa la definición que tienen ahora da identifica ya que una cosa es a nivel de diseño y otra cosa es a nivel de ejecución y que además hay una la relación no es no es como concurrencia versus paralelismo y como distantes sino que es que una está dentro de otra una está dentro de otra o sea todo algoritmo paralelo es concurrente pero no todo lo que es concurrente es paralelo entonces eso es importante si ustedes googlearan si ustedes googlearan imágenes que de concurrencia versus paralelismo van a ver realmente imágenes que van a van a llevarlos a a pensar que concurrente es como simplemente cuando corre con un núcleo pero eso como que los va a llevar a una conclusión errónea ese es un caso particular de concurrente que es concurrente con un núcleo ¿ok? eso es como para que se entienda ya y ahora entonces llegamos a paralelismo funcional este es el paralelismo que vamos nosotros a identificar que emerge del paradigma funcional entonces nosotros hemos pasado varios meses viendo programación funcional y el paradigma funcional quizás más importante todavía más importante que la programación misma y la programación funcional además de todo lo que hemos hecho ¿ok? en la forma en que está definida sobre todo cuando hablamos de la programación puramente funcional que nuestro curso a todo esto nuestro curso tuvo algo muy interesante que fue programación puramente funcional como que nos fuimos al caso más puro para poder realmente ver de qué trata el paradigma entonces este esto nos permite realizar computación paralela determinista que es un diseño robusto de computación paralela donde uno evita muchos problemas o sea acá hay un gráfico de de tres dimensiones ¿ok? que es mutabilidad por un lado estados compartidos que son como obviamente variables compartidas por más de un proceso y clásicamente de forma muy clásica la computación paralela siempre se ha ido por esta línea que es mutabilidad o sea lenguajes que permiten mutabilidad y por supuesto problemas donde hay estados compartidos y eso nos lleva a un a típicamente soluciones donde puede haber también no determinismo ¿ok? programación imperativa orientación de objetos el no determinismo en algunos casos es perjudicial para 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 lo que es la programación ¿ok? no no para el problema en sí o sea si nosotros fuésemos así como fuéramos si nosotros no nos equivocáramos al programar ¿ya? el no determinismo no sería tanto problema pero resulta que cuando nosotros empezamos a debullar código tenemos errores estamos pasando por un proceso de diseño el no determinismo se vuelve una una dificultad extra ¿ok? hace que todo lo que tengamos que hacer acá se vuelve más dificultoso todavía ahora por el otro lado si nosotros nos vamos por paradigma puramente funcional nosotros entramos en el en el mundo de la inmutabilidad ¿ok? variables que en el fondo dejan de ser variables ¿ok? dejaríamos de llamar las variables porque no es que ya no van a variar sus valores tienen un solo valor ¿ok? son valores asociados a nombres y cualquier cambio que hagamos en realidad no es un cambio porque son nuevos objetos que se crean entonces esa característica de la programación funcional en un entorno de programación concurrente que va a ejecutar en paralelo nos permite crear paralelismo determinista que es un paralelismo donde da lo mismo en la cantidad de veces que lo ejecutemos un programa en este ámbito va a dar siempre el mismo resultado con seguridad ¿ok? mientras que si nosotros lo ejecutamos en este ambiente no determinista podemos tener escenarios extraños escenarios donde de repente ejecutamos con los mismos parámetros algo pasa un fenómeno A ejecutamos de nuevo exactamente lo mismo y ocurre el fenómeno B ¿ok? entonces los beneficios de la programación funcional son los siguientes primero el que dijimos inmutabilidad que objetos inmutables pueden traspasarse entre threads y no va a haber ningún problema ¿ok? van a ser como cajitas fijas donde el valor ustedes pueden estar seguros que es el mismo con el que se inició y esto tiene la posibilidad de eliminar un fenómeno negativo dos fenómenos negativos en computación paralela concurrente mejor dicho que es que son los race conditions que es cuando cuando realmente dos procesos tratan de acceder a un valor compartido y además alguno de ellos quiere modificarlo solamente uno quiere modificarlo el otro lo quiere leer resulta que en el orden que se producen esas acciones podría generar un problema en la correctitud del programa y lo otro es los abrazos de la muerte o deadlocks que se llaman en inglés donde no sé si lo han escuchado pero tiene que ver con cuando se forman dependencias cíclicas y a veces sin querer se producen esas dependencias cíclicas no es que el programador las haya diseñado a propósito sino que casualmente se producen por transitividad ¿ok? de repente el programador dice que ah ya estoy programando y resulta que este evento B va a depender de A ¿ok? y resulta que llego a otra parte de mi código y sin estar muy consciente establezco que A va a depender de B y resulta que empiezo a hacer unos procesos en paralelo y de repente por cosas fortuitas no deterministas emerge un proceso que depende de A que emerge un proceso digamos que se va a hacer cargo de B y depende de A y emerge un proceso A que va a depender de B y ninguno de los dos puede comenzar y se quedan ahí para siempre y literalmente se quedan para siempre eso se llama el deadlock entonces ya imagínense todas esas complejidades se tienen que manejar con un nivel de expertitud y quizás la palabra expertitud tampoco es tan digamos no va tanto por ahí sino que con un nivel hay que dedicar una cantidad de tiempo que uno puede estar dedicando quizás a solucionar nuevos problemas ahí está digamos la sensación negativa por eso viene el otro beneficio es que tenemos funciones puras nuestras funciones puras recordemos que son funciones sin efectos de borde entonces la ejecutamos y la podemos ejecutar en otro momento antes después la podemos ejecutar un proceso la podemos ejecutar otro proceso y estamos seguros de que no vamos a afectar a los otros a las otras acciones que están ocurriendo no le vamos a provocar ningún efecto más que el efecto mismo de la función con sus resultados nada más y eso tiene que ver con con la transparencia referencial que en español no 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 es muy usado el nombre entonces se los dejé en inglés mejor que es referential transparency que dice que si yo uso los mismos argumentos en una función tengo las mismas salidas siempre ok y y esto además me permite evaluar funciones en cualquier orden y en paralelo entonces que ¿a qué se refiere esto? que si ustedes tienen F1 y tienen que hablar F2 y F3 y F4 en realidad a menos que se haya establecido una dependencia adrede ustedes pueden evaluarlas en el orden que quieran en un modelo puramente funcional y el resultado tiene que ser exactamente el mismo sea cual sea la combinación que escogieron de todas las combinaciones posibles de orden de evaluar esas cuatro funciones ok eso es un beneficio enorme créanme luego tenemos la evaluación perezosa que a veces decimos que es buena a veces decimos que es mala todo depende del caso ¿cierto? es algo que hay que saber ocuparlo sabiamente la perezosidad puede ayudar mucho cuando uno se da cuenta de que todo el cómputo se anula todo lo que uno tenía que hacer de pronto se anula de repente uno tiene que la evaluación perezosa incluso a veces cuando está bien implementada como en Haskell ¿no es cierto? se puede dar cuenta a veces cuando todo el cómputo se va a anular y se da cuenta entonces anula toda la promesa y no la hace ¿ok? es como no sé es como cuando los invitan a algún lado ¿ok? ustedes se comprometen y quizás no tenían ganas de ir y quizás ustedes tenían que preparar algo ¿ok? tenían que llevar algo preparado pero ustedes no lo hacen hasta la última hora y de repente les dicen que se suspendió el compromiso y nunca hicieron lo que tenían que hacer ¿cierto? un poco así ¿cierto? ahí está el beneficio de que se ahorra trabajo ¿ok? y por supuesto que hay casos donde va a pasar totalmente lo contrario que es que se puede juntar mucho trabajo prometido en el último momento y se puede producir como un rendimiento del computador que es muy irregular como porque de repente va a llegar un momento donde está obligado a hacer todo y como no hizo nada antes se va a quedar ahí pegado procesando y después se va a volver perezoso de nuevo entonces hay que tratar de controlar la perezosidad para que sea buena para uno y emerjan los momentos que uno sí quiere que emergen y después composability que también la palabra en inglés es más usada que en español y esto es súper clave que en computación en programación funcional nosotros tenemos patrones de cómputo muy establecidos están muy claros están muy claros nuestros patrones de cómputo los vamos a ver después y componer soluciones o funciones nuevas en programación funcional que hemos visto que por lo general es reutilizar los patrones elementales que son funciones más simples y esto es clave para poder diseñar soluciones más complejas entonces es una manera escalable de construir soluciones complejas a partir de soluciones más simples y sin enredarnos tanto ¿ok? y esto tiene un significado muy profundo que es que ustedes como ingeniero no se van a complicar con los problemas difíciles ¿ok? y si ustedes digamos tienen esta mentalidad de construir cosas más complicadas a través de cosas más simples si ocupan este paradigma como en general en la vida del ingeniero va a llegar un momento donde ustedes van a de cierta manera van a ver que las cosas siempre son como sencillas ¿ok? nunca van a ver algo tan difícil porque el momento en que lo ven difícil lo van a ver por las partes y si esas partes siguen siendo difíciles lo van a volver a subdividir mentalmente entonces siempre van a buscar el nivel de elementos simples que componen su problema que puede estar etiquetado como complejo ¿ok? bueno y la la esta diapos como que continúa un poco con la idea pero ahora hablamos de las características del paralelismo funcional ¿ok? ahora hablamos de paralelismo funcional antes era como los beneficios de la programación funcional que eran los beneficios que siempre tuvimos estos son beneficios que existen aunque no existiera computación paralela ¿ok? ahora el paralelismo funcional claro va a ser determinístico ¿ok? dado a los beneficios anteriores entonces mismo input mismo output sin importar cuántos procesadores se emplean para provocar eso eso es súper fuerte a pesar de que suena tan sencillo y tan obvio créanme que en algunos problemas con las soluciones que uno puede observar se generan situaciones como estilo espagueti de diseño entonces aquí uno trata de ese espagueti como de dejar los espaguetis ordenaditos ¿ya? el paralelismo funcional también es de alto nivel abstracto y declarativo nuevamente esto es programación funcional ¿cierto? no es necesario hacerse cargo de cómo sincronizar o cómo comunicar o cómo van a pasar las cosas recuerden que el paradigma puramente funcional ustedes se hacen cargo de lo que son las cosas en vez de cómo son las cosas ¿ok? gran cambio ¿cierto? gran cambio en la mente ustedes ya están entrenando una parte de su mente que piensa de una forma más analítica y más abstracta ¿ok? entonces tienen dos maneras de pensar hoy en día ustedes en programación y eso es súper bueno y con la computación paralela tienen una tercera que que es transversal a la imperativa y a la y a la funcional entonces todo se complementa al final piensenlo entonces el programador indica cuando ustedes combinan paralelismo con paradigma funcional ustedes se van a dar cuenta que el programador o el diseñador de la solución solamente tiene que indicar dónde está el paralelismo pero no va a tener que decir cómo ocurre el paralelismo y y y y cuál es la cuál es la actividad que uno tiene o sea al final si ustedes preguntan ya y qué es lo que hace esta persona finalmente cuando le dicen paraleliza funcionalmente algo bueno la acción la acción que uno hace mentalmente es particionar ahí está el trabajo de uno de ser humano como ser humano que que hace paralelismo funcional uno tiene que saber particionar el problema en partes que pueden ser computadas en paralelo yo me voy a adelantar un poco acá pero les voy a contar que ese concepto de particionar puede ser a nivel de datos que es la es la es como la manera más más intuitiva de verlo pero también puede ser a nivel funcional pero no confundirlo con el paradigma funcional si me refiero como a nivel de la operación misma entonces uno puede paralelizar los datos sobre los datos o paralelizar sobre las acciones paralelizar sobre los datos es cortar los datos en trozos más pequeños y repartirlos a distintos procesadores y hacer las tareas que correspondan con esos datos paralelizar las acciones significaría si hay una gran acción una gran acción que se realiza durante todo el día separarla en acciones más pequeñas y esas acciones llevarlas a los distintos procesadores de ahí vamos a formalizar más eso en lo que es data paralelizing y task paralelizing ¿ya? bueno esta esta diapositiva a lo que quiere llegar es al punto que viene después ahora que es que existen dos limitantes que pueden emerger en mayor o menor grado o sea estas se pueden ver claro la granularidad es algo que se puede ver limitante cuando cuando hay una granularidad que no va acorde con el computador que nos está utilizando ¿ok? en ese sentido porque granularidad por sí solo no tiene tinte bueno ni malo es granularidad ¿ok? entonces la granularidad de un problema tiene que ver con en con con cuál es la finura de las de los subproblemas que se pueden generar ¿ok? eh si los si los los subproblemas ¿ok? los pedacitos del problema que pueden ser solucionados simultáneamente son muy pequeñitos se le llama grano fino ¿ok? una granularidad fina o fine grain cuando los subproblemas son muy grandes que son unos cuantos nomás eso se llama coarse grain o grano grueso entonces suele o sea puede pasar lo siguiente esto todo va en combinación con el computador que esté ejecutando la solución si es muy fino y si el computador no es ad hoc a la paralización fina y después vamos a entender por qué digo qué computador a qué computador me refiero el costo de manejarlas puede superar el beneficio ¿por qué creen que sale esa afirmación? que el costo de manejarlas puede superar el beneficio ¿qué tipo de costos se imaginan? ¿alguna idea? bueno esos costos tienen que ver mucho con con que el procesador maneja los 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 trabajos paralelos recuerden que los manejan threads ¿ustedes manejan ustedes ya manejan chicos el concepto de threads? no sé si se los he contado yo antes o algún otro colega mío sí en la arquitectura ya vale eso es super importante de ahora en adelante de ahora en adelante ok su responsabilidad es poder saber saber cuando alguien les menciona un thread saber lo que es ¿cierto? ya les refresco que un thread es una entidad que o sea de hecho técnicamente es como una hebra de cómputo como una línea de cómputo como un pequeño programita que por sí solo es secuencial ok pero el concepto thread es importante porque entonces un procesador puede hacer estar o un sistema operativo en realidad puede crear varios threads y cada uno de esos threads tiene una cadena de operaciones que tiene que hacer es como un thread es como de cierta manera como se puede ver muy abstractamente como un trabajador incluso más abstractamente desde el punto de vista del hardware se puede ver como 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 un núcleo ok un núcleo virtual ok pero es mejor verlo como un trabajador más que como yo les recomiendo verlo más como un trabajador que ocupa un núcleo más que como un núcleo virtual ok les va a hacer más sentido ok como un trabajador que llega y se toma un núcleo como si fuese un tractor se sube un tractor y trabaja y hay 8 tractores en un procesador octa core por ejemplo entonces si están los 8 tractores ocupados los otros threads se esperan no más ok ya hay que verlo así entonces estos threads tienen un costo igual un costo de administración un costo por existir en el fondo ok y a veces estos threads pueden ser un costo mismo un costo que puede superar el beneficio y a veces eso puede pasar cuando la granularidad es muy fina ahora eso puede eso ese fenómeno puede emerger en CPU ok porque la mejor CPU hoy en día tiene 64 núcleos y ustedes se pueden topar con problemas que se pueden subdividir en miles y miles y miles y millones de partes entonces ustedes ven que hay órdenes de magnitud entre los subproblemas y los threads vamos a ir a ver ahí vamos a ver que la forma correcta de abordarlo no es crear un thread por cada subproblema sino que es hacer conjuntos de subproblemas para cada thread y ahí básicamente se puede de cierta forma solucionar esto porque el mapeo ya no es fino a fino sino que es fino a grueso y fino para los subproblemas pero grueso para la cantidad de threads y ahí de cierta manera se puede arreglar pero bueno hay algún ¿creen ustedes que hay algún tipo de procesador que puede ser ad hoc a a las particiones muy finas? ¿alguna arquitectura de procesador? ¿como los chips de M1 de teléfono o cosas así? no tanto no tanto o sea tienen hartos núcleos pero básicamente caen en el voy a referirme a la pura parte CPU pero en realidad no sé si Tomás o no ¿se te ocurre otra otra componente del computador que podría ser buena para los trabajos finos? el GPU GPU ¿cierto? GPU la GPU es muy buena para trabajos finos trabajos muy finos donde uno pudiese ver como que solucionar el problema se pudiese hacer como con un enjambre de abeja en vez de que con como con elementos más fuertes ¿cierto? ¿ok? entonces todo depende de la arquitectura por eso es que esto esto podría yo podría haberme extendido acá en el comentario ¿cierto? pudimos haber puesto tipo de CPU tipo de GPU etcétera pero esto está pensado quizás en general ¿ya? y y por supuesto si es muy grueso el la partición entonces hay pocas tareas que van a andar en paralelo por lo tanto si si un subproblema se puede subdividir solamente en dos partes ¿cuánto va a ser el máximo de hecho el máximo beneficio teórico que va a haber por dividirlo en dos partes en principio o sea como en la mayoría de los casos va a ser dos por ¿no? el mejor de los casos dos por porque también podría ser en dos partes que no son balanceadas y ahí va a ser menos de dos por bueno y el otro problema que puede ocurrir es la dependencia de datos que eso es quizás una de las cosas más desafortunadas que puede haber que es que si una tarea va a depender de otra tarea entonces ya estas dos tareas no pueden andar en paralelo sino que se genera una serialización que es obligatoria es como que no queda mucho por hacer ahí en algunos casos ya pero esto esto es muy como de investigación o sea tendrían que meterse un problema así como como agarrar una hoja de papel analizar un problema desde cero desde el es como olvidarse de todo lo que se ha hecho en un problema de cómo se ha pensado un problema y repensarlo ¿ok? y a veces se pueden dar casos donde ustedes pueden repensar cómo se soluciona un problema donde ya no hay dependencia donde se puede hacer en paralelo realmente en algunos problemas pueden haber soluciones así eso les da un poco de esperanza pero les digo que en algunos problemas si ustedes hacen eso ustedes prácticamente serían como los primeros en el mundo en provocar eso entonces es algo que requiere mucho trabajo cuando nosotros programemos en paralelismo funcional por supuesto que vamos a utilizar nuestros patrónes de cómputo entonces aquí reutilizamos el meme que teníamos y por supuesto que vamos a utilizar map filter reduce y vamos a ver si esos tienen la posibilidad de calcularse en paralelo que les adelanto que si lo tienen vamos a entender cómo ocurre pero para el caso de map es bien sencillo porque hay una correspondencia de uno a uno mientras la vaca se transforma en una hamburguesa mientras la papa se transforma en papa frita todo lo otro está ocurriendo en paralelo también el choclo se convierte en palomita maíz y el pollo se convierte en una pierna entonces todo se puede hacer al mismo tiempo no hay dependencia de datos en el filter ocurre algo ocurre algo como si fuera un map pero no es un map ¿cierto? ¿cuál es la gran diferencia del filter que ustedes ven con respecto al map? que quita elementos según una condición que quita elementos ¿cierto? y y cuando quita elementos ¿qué es lo que ustedes de hecho en el ejemplo se puede ver también? ¿qué ocurre con las vecindades? por ejemplo ¿quién es vecino de la hamburguesa? arriba arriba originalmente la papa frita ¿cierto? y la palomita maíz es un vecino distante pero resulta que cuando aplicamos filter tenemos un nuevo escenario donde la ahora bueno la hamburguesa se eliminó pero la papa frita el mismo punto que voy a decir que la papa frita quedó vecino directo de la palomita maíz eso significa que los datos pueden llegar en una en un orden o en una distribución que que puede diferir de la distribución original de los datos y en cantidad también por supuesto una cantidad que también puede diferir entonces no mantiene una una correlación o un mapeo digamos por eso se llama map ¿ok? no mantiene la correlación pero si hay un cálculo que se hace por elemento que es verificar si cumple o no cumple ¿no es cierto? una condición o sea hay una operación que se hace independiente para cada elemento pero luego luego se compacta solo los que los que pasaron el test llegan a un nuevo resultado entonces es interesante cuando la estudiemos le vamos a sacar más el rollo ahí y después está la reducción que de cierta manera terminamos en un resultado en uno solo ¿cómo cómo lo hacemos? ¿cómo se hace cómo se hace todo al mismo tiempo si tenemos que llegar a un solo resultado? es como si metiéramos todo un embudo ¿cierto? meter todo un embudo y que salga un resultado bueno eso también lo vamos a averiguar más adelante ¿cómo se logra? quizá algunos de ustedes probablemente ya se está imaginando cómo se puede lograr eso pero pero si no lo saben es parte de lo que viene en las clases a continuación ¿ok? piénsenlo mientras tanto vayan pensando cómo se puede lograr eso piénsenlo más con números el ejemplo de Reduce les va a hacer más sentido si ustedes pensaran en sumar todos los elementos de una lista ahí les va a hacer mucho sentido porque tiene que ver un poco con el álgebra que hay por detrás y bueno a ver cómo estamos de tiempo 8.25 ya esto es esto es corto no vamos a mover mucho ya entonces como que se se desconectó me escuchan ¿cierto? ¿no lo habló? sí profe los servicios de Google están caídos uuuh que lata ya justo tenía abierta la cuestión pero a ver déjenme ver si todavía está abierto como que no lo había cerrado pero ya bueno parece que a ver todavía sí todavía está caído ya a ver si lo cargo de acá a ver si agarra ya bueno lo que íbamos a ver lo que íbamos a ver ahora es en realidad Haskell paralelo ok y pero si no lo podemos ver ahora no hay problema lo que pasa que podría verlo aquí pero le había dado en las diapositivas le había dado un orden que estaba súper bueno súper guiado como para que se entienda mejor todo para usted le voy a contar mientras a grandes rasgos ya entonces Haskell nos provee de herramientas para para que nosotros podamos expresar nuestros cómputos y expresar que queremos o sea en fondo poder nosotros decir que los cómputos que vamos a expresar que puedan ocurrir para él ok entonces yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo un pequeño programa en Haskell que lo pueden lo pueden escribir también que es este entonces vamos vamos anotando aquí primero vamos a incluir una una cabecera o sea una librería un módulo que se llama control paralel strategies entonces esto permite un modo de ejecución paralelo ok es lo primero que todo luego tenemos una función que calcula Fibonacci una típica y tenemos nuestro paso recursivo este es como Fibonacci recursivo que es el ineficiente computacionalmente sabemos hasta se puede caer por stack overflow pero es para ilustrar para ilustrar y para que demore más un Fibonacci porque el que usa programación dinámica ustedes saben que es mucho más rápido mucho más rápido entonces aquí la idea era poner un cómputo pesado para que se note que pasó un poco de tiempo y así poder notar cuando uno hace paralelismo no ya entonces nosotros en nuestro main acá vamos a generar un cómputo paralelo después vamos a imprimir ok y vamos a imprimir el resultado el resultado se va a guardar en E entonces aquí lo interesante es que Parallel Strategies nos provee de una función para evaluar ok es un run eval muy parecido como a lo que es el do del io ok de hecho eval es una monada y recordemos que las monadas ya pueden funcionar ok como operaciones encadenadas recuerden y de la misma manera que funcionaba las operaciones entrada y salida entonces esta monada eval tiene una ventaja que es que o sea tiene una característica que es que presenta funciones para evaluar en paralelo entonces ¿qué es lo que estamos indicando aquí? estamos diciendo que el la llamada a la función de Fibonacci con 37 con el valor 37 va a ser un cómputo que va a ser posible de ejecutar en paralelo junto con las otras expresiones que vengan a continuación junto con otras expresiones que vengan que se evalúen con R-par también se van a poder evaluar en paralelo no hay ningún problema no hay ningún problema cuál primero cuál después y eso se va a guardar en A y la otra se va a guardar en B ok y después como no hemos dicho nada más que lo que dije yo recién que era evaluar en paralelo esta es una forma de sincronizar lo que está en la 16 y la 17 estamos diciendo que estamos ocupando la otra función que viene en la monada Eval que es R-sec y R-sec lo que va a provocar es que va a decir que va a haber una dependencia de A del resultado y va a haber una dependencia del resultado B entonces aquí hay que decir eso que para que lo estamos utilizando es que yo no voy a llegar a return antes de asegurarme de que A y B ya existen como computados entonces por lo tanto con eso nosotros nos aseguramos de que la ejecución ocurrió aquí en este en este trozo ya ocurrió ya ocurrió la ejecución misma y ya no y la perisocial la limitamos a este ámbito no la hemos limitado para que recién ocurra ahí ok entonces eso lo podemos probar y fíjense la compilación esto es importante fíjense además del dynamic que en mi caso es necesario para todos va a ser necesario agregar este el thread que es como hilado en el fondo que va a poder tener hilos threads y fíjense cuando se ejecuta también es importante porque esto es una cosa de Haskell que es que van a tener que ejecutar de esta manera ok entonces lanzan el programa y y para que esto ejecute en paralelo le van a tener que poner más RTS menos N y esa es la cantidad de núcleos o en realidad la cantidad de threads que quieren escoger entonces si lo ejecutamos con uno lo que va a hacer es que va a ejecutar esos dos Fibonacci que estaban puestos en A y en B uno después de otro porque en realidad hay un solo thread no o sea teóricamente el programa lo va a ver como que es en paralelo pero en la práctica no va no va a poder hacer los dos al mismo tiempo porque hemos restringido uno entonces si lo lanzamos ahí lo calculó y de hecho podemos poner time demoró 3.175 segundos ahora si nosotros lo ejecutamos pero con dos entonces de eso nos puede hacer un Fibonacci al lado de otro Fibonacci y efectivamente lo hizo entonces si se dan cuenta demoró 1.7 segundos fíjense los tiempos que salen aquí estos son los tiempos de de ejecución ¿ok? entonces empleamos dos threads y bajamos el tiempo a la mitad ¿qué hicimos en el código? en el código hicimos prácticamente nada eso fue lo bueno o sea simplemente dijimos ¿qué es lo que va a andar en paralelo? ¿y qué digamos y qué es lo que vamos a esperar? esperar o no esperar y eso y eso teniendo en cuenta aquí está una de las maneras más manuales de provocar para el después vamos a ver otras técnicas que son mucho más mucho más abstractas en el buen sentido me estoy refiriendo que es que prácticamente como cuando uno hace un map o un filter o un reduce y casi que por debajo va a ocurrir el paralelismo inmediatamente no sé si volvió en la volvió Google Google generalmente no se cae tanto rato sigue caído ya ya chicos entonces cuando vuelva a Google ustedes van a poder van a poder ver esto mismo que les mostré ahí en las láminas y hay una parte que tiene que ver con la piresosidad y forzar la evaluación o averiguar cómo se va ejecutando la evaluación yo voy a cuando grabe lo que queda de esto porque quedan unos capítulos en esta clase 17 que lo voy a terminar de grabar asíncrono va a ser la parte 2 de esta clase voy a partir desde ahí desde donde se cortó ya chicos entonces eso si es que si es que no tienen dudas vamos a quedar hasta acá y y que estén bien recuerden que mañana tenemos recuerden mañana la presentación del invitado que tenemos 11 y media ok recuerden hacer preguntas pongan mucha atención a lo que él cuenta hagan preguntas participen es súper importante ok y y bueno eso eso esperemos que en cuanto al eclipse esperemos que se pueda ver para todo llover por lo menos estaba viendo que se iban se iban a despejar un poco las nubes por esa hora así que ojalá lo puedan ver todos ya chicos eso ya los que me quedan hacer alguna pregunta me queda un rato que se iban a despejar y y y Gracias.